Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas, una fogata a ver si logras calentar, lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar, pasamos de decirte amo, a no poder decirnos hola como estás, tú y yo, pasamos de ser todo a nada, de comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara, vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Gracias. 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 Gracias.